Hola, buenas tardes. Les voy a escuchar como hago las casitas. Les pongo las tarántulas. Primero corto un vaso a la mitad. Este vaso lo lleno de pegamento blanco no tóxico, como que son los niños. Lo pasamos hasta un bote. Se le va poniendo Tierra Pit Moss encima. Queda algo parecido a esto. Y aquí ya le vamos a poner una nueva tarántula. Esperemos que no me muerga. Si no me mueve, es culpa mía. Vamos a mostrarles una nueva casita. Espero que les haya dado una buena idea para las casitas de las taras. También pueden hacerlo de esta forma, pero que es menos natural. Se ve más camoclaseado. Arriba de esto le pongo un poquito de PenMod para que no conecte. ¡Feluz! 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 ¡Feluz!